Hey buenas a todos chavales estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Revelations y bueno estamos donde lo dejemos ya sabéis que bueno que en el capítulo anterior pues fuimos otra vez a Altair pero esta vez, bueno, pasaron cosas y bueno las cosas que pasaron básicamente fue que nos desterraron de nuestra tierra, de nuestro hogar, nuestra mujer María fue asesinada y nos tuvimos que escapar con nuestro hijo vale vamos a utilizar eso de allí vale, no sé por qué pero no lo he utilizado no lo voy a utilizar sino que venga, para tu casa venga venga, a lo menos vale, ven aquí chaval, tú con la maltita pistolita vale, perfecto amigo ah no, como matamos a este de aquí disparando y este de aquí, al cuchillo, venga, para tu casa venga, dos menos wow, vale, este es un toche vale, otro menos que dirías tu compañero vale, creo que la torre esta la podríamos quemar pero tengo que entrar aquí vale, esto no me voy a meter aquí, vale, porque esto es para hacer una misión secundaria así que no interesa básicamente, entonces no lo voy a hacer, me voy a centrar en la campaña o sea, en el modo historia o sea, en el modo historia o sea, en el modo historia así que esa misión la vamos a dejar de lado y vamos a ir, bueno, pues a lo que interesa venga, tú fuera vale, por aquí vale, vale, perfecto vale, hay que tener cuidado por aquí porque vamos a entrar en zona enemiga por no decir que ya casi estamos entrando en zona enemiga vale, vamos a ir vale, vamos a ir aquí esto es un médico vamos a comprar medicinas a ver cosas de botica medicina lo compramos todo vale, perfecto ah, debe de estar completamente loco y ahora toca escalar un poco para traspasar los muros y llegar a la misión si no, no podemos llegar a la misión no puedes estar aquí, márchate me resulta conocido, pero por qué portador de buenas y malas noticias en fin, traten el palacio de Topki sin ser visto para llegar hasta Suleiman por qué vil Vale, ahora estamos infiltrados Vale, bien Vamos a evitarle a los guardias Vale, estamos cerca ya Mierda Pues ya estaríamos Tarik no era un traidor Él también seguía la pista a los bizantinos ¿Cómo? Y lo has Lo siento Dios me perdone No debí precipitarme en juzgarlo Fue leal a tu abuelo hasta el fin Y gracias a sus esfuerzos disponemos de los medios para salvar tu ciudad Oh Tarik, no debería haberme andado con tanto secretismo Una forma terrible de hacer algo bueno Llevaron las armas a la cabadocia ¿Puedes llevarme allí? Sí, por supuesto Dispondré un barco para que te lleve ¡Suleyman! Suleyman Me han tendido una trampa para hacerme parecer un traidor ¿Recuerdas a Tarik el genízaro? ¿El tipo con quien discutiste? Lo asesinaron No es ningún secreto que no nos llevábamos bien Ahora los genízaros me excusarán de este crimen Es una noticia terrible Cuando mi padre se entere de esto me desterrará de la ciudad Ah, discúlpame, sobrino No sabía que tuvieras un invitado Este es Marcello, uno de mis asesores europeos en Kefe Buenasena Marcello Mi sobrino y yo tenemos que tratar asuntos privados Como ya te he dicho, habrá un barco esperándote cuando desees partir Gratxe, mi príncipe Descubriremos al autor de este crimen, tío Ten paciencia Eh, tú, detente ¿De qué me suena? ¿Podemos ayudar? ¡Mierda! ¡Se está escapando! Vale, dos menos, perfecto Y uno menos Vale, no me tendría que haber visto Y el problema es que me han visto Eso es lo malo No podemos salir de la forma más normal posible Vale, perfecto Pues ya estaría Ya tenemos la misión completada Y nos hemos, bueno, sí Nos hemos ido de palacio Pero en verdad, tenemos que volver Para el tema del libro Sí, creo que es para el tema del libro Porque no quedarían más misiones Solo quedarían estas Así que hay que hacerlo del tema del libro No tiene ninguna posibilidad Eso no puede ser producto de una mente Vaya man No me hagas daño No me hagas daño Vale, vamos a ir a la que decía La ciudadana Cuéntanos, asesinos ¿Sabes qué pasa? Son las reglas Y se lo quedaría uno yo no voy a por ti vale a ver señor ciudadano ¿dónde está? aquí está hola buenas lucha por una causa honorable no solo por defender tu vida si puedo ayudar a otros como tú me has ayudado sin duda lo haré vale pues ya tenemos a otro asesino perfecto contra más asesinos mejor vale aquí tenemos a mi soldado vale bien vale ahí tenemos a un soldado no no llegamos que pena vale no escaparás tan fácilmente vale me tengo que esperar vale pues no me tengo que esperar a 43 le tengo arreglo huesos con su heridas eres hombre muerto se acaba de ir a ver a mi tío fuera fuera apártame te gusta el poema ¿quiénes eran esos que condenó al infierno? rivales políticos tipos que lo agraviaron la pluma de Alighieri es afilada si una manera sutil de cobrarse venganza hecho tengo previsto realizar un viaje a Adrianópolis en unas semanas para visitar una nueva imprenta eso suena divertido es un viaje de 5 o 6 días desde aquí y necesitaría acompañante perdón lo siento estarás muy ocupado Sofía me encantaría acompañarte pero ando escaso de tiempo lo mismo nos pasa a todos oye podría tratar de descifrar el último código ahora pero aún tengo algo que hacer antes del ocaso ¿puedes esperar un día? ¿qué necesitarías? es una tontería un ramo de flores frescas tulipanes blancos concretamente te conseguiré las flores no hay problema ¿estás seguro? será algo agradable para variar vale nos vemos en el parque al este de Santa Sofía y haremos el intercambio flores por información flores por información no está mal el trato no está mal pues nada esta misión va a ir de básicamente vamos a ir de arrecaderos como el típico de que te dice cuando tu madre te dice Carlos ¿ves a comprar el pan? lo mismo toma un euro y ves a comprar el pan pues aquí hecho ¿ves a coger flores? lo mismo solamente que cambia todo solamente que tú no vas a comprar el pan pues haciendo parkour saltando edificios claro no no porque si no claro la gente te mira mal uno menos y si lo quedas tú compañero ibas a morir venga para tu casa niño el árbol lo ha censurado todo ¿vale? para que no no veáis ahí toda la sangre el árbol lo censura todo el árbol de la censura lo llamaban vale no uff caen de dos en dos caen como moscas de dos en dos ahora que me fijo que dios que dios me brote dios a mi me dicen eso y yo saldría corriendo de ahí ¿qué le pasa en la cara a este hombre? ¿por qué camina sin de raro? o sea este hombre me da miedo señor florista vamos a ver donde usted consigue las flores verás como que se las quita a alguna señora o algo no me han detectado maldito florista maldito florista bueno en verdad ha sido culpa mía porque si yo el que ahí ahí venga y no pasa nada si me detectan y no sí que pasa que si te pilla pues como que no así que me voy a mezclar aquí con la gente espero una hora o sea si no lo seguimos básicamente tengo que esperar una hora y una hora ¿para qué? ¿cómo que una hora? señor florista ¿que se va a Jamaica por las flores? no eh a lo mejor puedo conseguir las flores gratis y todo que no me vea que no me vea voy a hacer una cosa voy a ir por el tejao ¿por qué no? para seguirlo no señor florista no se vaya dale recuerdos a tu padre un asesino suelto corre y se va vale uno de tres tulipanes recogidos vale tendremos dos y quedaría uno y ya estaría una hora dice una hora o dos que tengo que esperar para coger tres tulipanes madre mía voy a ver a Sofía y llevarle las flores que te pidió vale es que el gancho va muy bien yo no sé a dónde estoy subiendo pero esto está muy alto sí porque si notas el vientecillo verás tú para bajar de aquí ahora vale menos mal que aquí hay un salto de fe yo pensaba que me iba a estrellar contra el suelo sinceramente porque a este no iba a llegar para abrir un banco vamos a abrir un banco ¿por qué no? no no es que quiera ser banquero ni nada pero bueno me apetece abrir un banco la verdad no señor no tenemos deudas pendientes yo quiero sacar mi dinero retirar dinero vale pues ya estaría vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí son preciosos ¿qué tal ¿qué tal con el último código? ah el código sí lo resolví hace unas cuantas horas te lo daré muy pronto bueno bueno pues ya ha pasado lo que se dice aquí un final feliz vale y ahora podremos hacer la siguiente misión que también es del libro que creo que esta sí que sí sería la de bueno la de aquí ya nos da el código y seguramente pues podemos ir a por a por otro a por otro fragmento de llave eso es lo que espero yo yo espero conseguir ya el otro fragmento de llave porque tengo curiosidad ¿vale? no es porque me quiera pasar el juego a ver que también pero no es por eso el motivo sino el motivo es porque básicamente quiero ver lo que lo que pasa con Altair al final con Altair y su hijo no sé me ha entrado como curiosidad es como que dos historias en un mismo juego por un lado tenemos esta que es la de Ezio ¿vale? y por otra tenemos la de Altair no, no llegamos ya que estamos vamos a utilizar esto que es más una vía más rápida para ir no, este no este no 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 ese el último creo que era el último el penúltimo el último creo que era vale veis ahora estamos un poquitín más cerca ya de la misión del tema del libro a ver no sé si lo he dicho creo que no lo he dicho no lo he explicado el motivo de por qué digo lo del libro básicamente lo digo porque para tu casa no básicamente lo digo porque bueno como en el como en el icono de la misión hay un libro debajo de la interrogación pues lo digo por eso lo llamo así misiones del libro ya que casi siempre en estas misiones tratamos algo sobre algún libro o leemos algún libro o ahí es donde hacemos lo de recuerdos de Altair por ejemplo entonces básicamente bueno para que no sé lo supierais que porque el motivo que tengo yo de llamarle a estas misiones las misiones del libro y ahora ya lo sabéis y no me digas que hay que subir ahí vale hay que subir ahí otra vez sí habría que subir aquí otra vez pero esta vez para sincronizar creo ah no para la tercera tercera parte espera ah tercera parte del libro vale pero de la llave no madre mía la segunda menos mal vamos avanzando recupera el libro eso está hecho compañero salto de fe perfecto madre mía siempre en salto de fe donde menos te lo esperas madre mía esto hecho sin el gancho no lo podría hacer la verdad o lo podría hacer pero tardaríamos más básicamente vamos a ver pues ya está ahí tenemos el tercer libro has hallado fábulas de de esopo de sócrates y ahora tendremos que entregarlo y básicamente vamos a ir como no por lo por el alcantarillado por las alcantarillas básicamente para que me entendáis no eh esta que está más cerca o esta la guarida mejor la guarida que está ya te mete dentro ya de la casa por así decirlo no de la otra que te deja un poquito en la calle del lado básicamente y ya tenemos aquí vamos a ver sí soy what soy yo no se ha dejado a 800 metros de no me digas donde está la misión tío que o sea me salía aquí y ahora no me sale aquí bueno vamos a buscar de aquí una salida a ver si me habré equivocado si yo creo que me he equivocado que en vez de elegir esa pues va a ser que me he equivocado si si me he equivocado me he equivocado vale 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 pues que extraño me he equivocado no no sé no me suele pasar no por aquí no es sino que es por aquí vamos a ver vale vale ahora sí que sí lo voy a hacer bien amigo afuera es de la ciudad madre mía yo poniendo aquí pues sería en el puerto claro en el puerto directamente claro porque ostras vale yo había confundido la guarida o sea donde está por decirlo así la casa con madre mía con el puerto no había visto el simbolito del librito vale vamos a hacer esto vale vale todo un truco eso de meter eso de meter monedas sin valor en los bolsillos de los hombres no te han pillado nunca nunca aunque alguna que otra vez también me he llevado dinero pero solo para poder comer ¿por qué no sacas mayor provecho de ese truco? únete a los asesinos lucha por una buena causa bueno no estaría mal formar parte de algo mucho más grande que yo bien lucharé contigo vale vale pues ya ya tendríamos aquí a a alguien más de hecho es la primera mujer que se une a la secta diría yo dirás te vas a hacer todo esto nadando si efectivamente me voy a hacer todo esto nadando ¿por qué? porque no sé me gusta me gusta el mar me gusta el agua básicamente básicamente es por eso ¿soy yo? ¿se va más rápido nadando que caminando o corriendo en el season's script? no lo sé vale pero a lo mejor soy yo pero se va más rápido así ¿no? ¿no? no mata el ciudadano bueno básicamente el ciudadano se ha tirado al agua bueno se ha caído no se ha tirado vale básicamente ahora creo que estamos continuando la misión la misión del príncipe si no recuerdo mal wow vale sí la torre de la doncella una pista dejada por los polos atraído ha hecho a la torre de la doncella investiga la torre pero ten cuidado registra el faro en busca de una llave de más allá aquí hay otra llave vale tiene que estar debajo busco busco el acceso vale aquí lo tenemos el acceso y la demostración Ahora que me doy cuenta, todas las llaves están en superficies escondidas, en cuevas y... Ah, no, 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 así no puedo ir. Guay, ¿cómo subo? ¿Cómo subo? Vale, no me tendría que haber caído el agua. Ya no da tiempo, ya se cierra la puerta. Efectivamente, y ahora lo tenemos que hacer de nuevo, pero tenemos que ir rápidos. Vale. Por aquí. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto es otra cosa de lo mismo. De antes, pero esta vez nos da más tiempo. Estoy perdido, ¿eh, ahora? No, tío, me cae el agua. Bueno, se va a cerrar, se va a cerrar. Tiritiqui, tiriti. Sí, lo tendré que hacer de nuevo, me parece. Vale, esto es la alarma. ¿Perdonad? Ahora aquí, perfecto. Ahora aquí, bien. Amigo, con que así se hace, ¿eh? Así se hace esto. Amigo. Vale, vale, vale. Y yo yendo ahí a lo loco. Vale. Buah, vamos que se cierra. Perfecto. Gracias. 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 Vale. Vale, punto de control. Vale, este sería otro y llegamos de sobra. Perfecto, perfecto. Ahí estaría la llave. Ahí estaría. Pues bueno, chavales, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Lo siento, ¿vale? Espero que os haya gustado este capítulo tanto como a mí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.